3 lenguas de cobre ya estamos día viernes día 26 del juego el periódico lo que parece que la vida en el campo te trata muy bien y cuídate el cielo no hay 8 cartas esto promete estar en el tribune de la semana que viene luego no nos ha impresionado, es un rápido progreso vamos a dar un poco de agua a nuestro periódico, lo acariciamos aquí está la roby ponemos a llegar a las chirivillas vamos a planear cómo vamos a distribuir la pieza para verano es 10, no estaríamos viniendo hasta esta parte supongo que hasta aquí llegaríamos necesitaríamos también algo para poner energía a ver el espacio se va a abrir también donde podemos recuperar energía y llegar a cerrar todo aquí somos de un tanto de 30 puede ser 30 lo que haría ahora sería ir delimitando ahí el lugar necesito esto no tengo mi asada rayos bueno, lo vemos después entonces lo que haremos ahora sería ir a la mina supongo ah, no tenía que ir a pescar ahora veremos un momento qué pescados hay en primavera y dónde se encuentran la anchoa lubina tenemos el pez gato aún no podemos aunque salen en el río también pantano de la bruja el río si no me equivoco es la es esta parte eso creo que es el río o esta parte no este es el río otro pescado ya hemos intentado pescar ahí entonces en el río en el río se ve el pezol en el río igual de 6 a 7 pm estoy a buen tiempo así que puedo ir directo ahí a pescar no tengo estipas tengo lubina que pescados tengo tengo la lubina tengo el perca arenque carpa besugo platija sardina lubina tengo arenque sardina ya los tengo arenque ya lo tengo sardina ya lo tengo languila me falta pesol pesgato anchoa tengo sábalo me falta sale en la lluvia en el río que yo sepa el río es ese lugar donde no sé dónde es el río no, es aquí el río y esta parte que sería ahí nos muestra es mejor pescar aquí igual sale el pezol así que aquí iremos a pescar entonces ahora lo sé a este fletán me falta sale en el océano de 6 a.m. ¿qué dice esto? 6 a.m. a 11 a.m. luego de 7 p.m. a 12 a.m. iría por la tarde a pescar esto desde las 7 y este es uno de los peces raros y si los cazas bueno es como un logro solo sale en la lluvia solo en primavera pero no es necesario para el centro cívico ahorita lo que necesitamos son para el centro cívico aunque aquí también te muestra si es necesario para este es para el centro cívico necesario el lote de peces este igual este igual la anguila la sardina igual el sábado quizá no sale en lluvia el pezol ahora debe estar el pez gato solo sale en la lluvia igual iré a pescar el pezol por la tarde iré al fletan a las 7 pm bueno iremos eso entonces guardar esto guardar esto guardar esto si eso es necesito y ahora nos vamos y luego iremos planificando esto ir acomodando todo para tener listo para verano ahora nos volvemos a pescar esta parte se supone que sale necesito un pezol vamos pica eso vamos un pezol un pezol un pezol un pezol justamente lo que necesitamos y esto igual esto es un pezol buen botín seguimos pescando a ver que más hagamos vamos que pases por eso no sirve a comer vamos no puedes estar en serio tenemos un pescado más ahora eso un momento se me fue el audio seguimos pescando vamos 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 calma bien vamos vamos un momento un barbo creo que igual pide permisión el willy así que no está mal tengo que entregarle una coliflor termino de pescar y voy directo a recoger la coliflor para darle a willy está un poco difícil no sé qué será listo ya tenemos el cofrecito está un poco está un barbo bien en primavera solo en primavera 8 o 10 no tenemos tiempo así que vamos se me fue el audio y el sonido del juego pero bueno vamos a tener que continuar así al menos este día iré a recoger para ir a darle al willy es un coliflor si no me equivoco coliflor así también a ver listo listo guardaré este pescado esto esto lo voy a vender lo tendré que guardar nomás necesito lo dejaré aquí o voy donde el esero paso por donde el esero llevo la coliflor un brote de arroz lo guardo aquí porque aquí están mis semillas que más aquí más tengo que llevarle al este al gunter al museo nada de aquí por ahora tampoco de aquí tengo que llevar una de esta esto lo llevaré iré al esero de una vez uno de esto esto no me acuerdo si yo lo entregué pero si no lo puedo vender de una vez esto sirve para regalar pero no sé si he puesto ya esto llevaré uno esto tengo que llevar solo sería eso esta madera que está haciendo aquí si está solo tengo 5 de madera necesito talar árboles igual ya vamos voy al esero voy al esero abrir todas mis georas un saludo al alcalde veo que misión más hay los monstruos conocidos como duendes del polvo están rompiendo el equilibrio mental y quisiera que alguna aventura rentrase el mago me pide eso si esta mañana es la misión puedo hacer porque mañana voy a ir a la mina si esta es la misión lo voy a aceptar ahora lo que tengo que hacer es ir donde el esero y luego primero iré donde el iré al museo luego el esero luego a la playa los niños después de aprender ya se van la peña es como la profesora del pueblo pelicano listo ahora aquí si tengo que donar al museo ya nos muestra que podemos donar entonces esto ya lo he puesto entonces lo voy a vender ya tenemos unos recompensas dos recompensas veré que es recoger recompensas semillas de melón si no me equivoco estas semillas son para verano así que nos vienen bien esta es una decoración así que bien también ya ahora creo que mientras está haciendo no podemos hacer nada entonces esta es mejorando la asada tampoco vende nada al menos ya sabemos algo más entonces tengo espacio si, iré de una vez a la playa a dejarle esto yo supongo que a las 7 estarían saliendo los pescados negritos los fletan yo lo tengo en las ya lo tengo así que lo voy a vender todo ahora mismo ya aquí vemos si hay algo más aquí hay un mejillón mejillón sí, mejillón saludamos aquí vendemos lo venderé todo tengo todo listo ahora le entregaré su coliflor listo listo mañana ya se va creo que mañana no todavía el sábado el domingo creo que ya va a estar el correr y mañana se supone que ya va a estar la asada y así podemos poner la llegadera nos piden todo hasta el fondo así que nos queda pescar nada más pescaré gastaré toda mi energía pescando por así tener algo de dinero listo ya tenemos el cofre vamos no te escapes listo el cofre eso nos sirve también vamos vamos pica 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 pescadito eso esto está medio creo que es el fletán creo que es el fletán está medio difícil aunque no tanto ando una platija estos valen son carros no más pica 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 pescadito pica eso listo 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 vamos pica 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 eso listo listo con cofrecito más tenemos suerte están saliendo varios cofres esto nos sirve para integrar el museo un lugar con burbujitas ahí salen más rápido eso eso con calma eso seguimos tenemos energía de sobra pica pica eso esto están saliendo por los desos ir a este lado esto hay no sé si ha saltado de repente eso algo diferente al menos este lado ya son los siete ya tendría que aparecer el fletán esperemos que aparezca al menos uno no puede ser en serio vamos un fletán aquí nos han aparecido burbujitas ahorita cosemos ahí es en serio ya cosemos las burbujitas que no se pierdan ahí vamos a pescar más rápido nos paramos aquí eso solo quiero un fletán un fletán un fletán vamos no pero pero eso se pone que es en serio puras algas vamos un pescarito negrito un fletán nada nada se nos va el tiempo tenemos energía pero ya no tenemos tiempo no puede ser qué mala suerte al menos uno al menos uno solo necesito uno excelente y te botamos a ti y te agarramos y nos vamos a cortar al menos un árbol en la casa y ahora lo que necesitamos es bueno nada mañana ya estaríamos viendo todo lo que necesitamos vender para poder hacer más dinero mañana se supone que ya estaría nuestra asada espero que pueda avisarnos por el correo para así ya saber e ir directo a dejar la regadera no hay nada ponemos esto 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 todos los pescaditos aquí ponemos esto luego ponemos el entregar lo guardaremos aquí esto no está aquí está aquí listo mis semillas están aquí no sé dónde faltan estas hojas aquí no más que esté al igual que esto si acaso y así terminaríamos este día sin sonido ya voy a separar eso ahora y lo veremos mañana qué tal el tiempo brisa neutros ya nos vamos a dormir eso sería nos vimos pesca podemos ser trampa para cangrejos lo cual podemos poner en el estanque que tenemos podemos crear esto gracias por ver el vídeo y sígueme en facebook suscríbete a mi canal de youtube apóyame a seguir creciendo regálame un like y hasta luego un like y y y y y y y